Un empresario de Puerto Plata ha hecho una denuncia grave, denuncia que en la Fiscalía de la provincia le cambiaron más de 60 mil dólares por billetes falsos y otras pertenencias que le habían incautado mediante allanamiento. Este empresario, identificado como Juan Carlos Reyes Parra, dijo haber recibido ganancia de causa respecto al dinero, pero que aún no le ha sido entregado. Ellos decidieron que los dólares fueron cambiados en la misma Fiscalía. Desde entonces he estado haciendo una serie de sometimiento, yendo a la Fiscalía. Hice un amparo, el cual salió a mi favor. Ese amparo, cuando salió a mi favor, que ya le ordenaban a ellos devolverme mis dólares, ellos lo llevaron al Tribunal Constitucional. La decisión para ver si ellos las revocaban, la cual efectivamente salió a mi favor. Según nuestro colaborador, Germán Castillo, Reyes Parra indicó que pese a hacer esta denuncia, teme por su vida y la de su familia, por el poder de las autoridades. Es un caso que ocurrió en el 2014 y desde entonces ha vivido la agonía de la justicia.